Ok mi gente, pues sabemos que cuando comenzamos a hacer una impresión de la parte A del camión siempre comenzamos por el frente del camión y comenzamos con los marker light o clearance light le tenemos que decir que están en el color apropiado del proper color, de not missing, de not been broken or damaged, not missing any mounting bolts y le decimos que están en el proper color amber, después nos bajamos al hook, nos bajamos al hook y le decimos the hook is not been broken or damaged, it's secure, right? lo movemos así, después nos vamos derecho al hook mirror, the hook mirror is not been broken or cracked, not missing any mounting bolts and also no illegal sticker después nos bajamos a los headlights, headlight, secure, not been broken or cracked, and blinker, or signal light, it's in proper color amber, they not been broken or cracked, it's secure después nos bajamos al grill, le decimos que el grill no está roto, está montado apropiadamente the grill is not been broken or cracked, it's secure, not missing any mounting bolts, right? y después le decimos que el grill no tiene debris, no tiene ninguna basura en el medio del radiador y en el medio del grill le decimos my grill is not been broken or cracked, it's secure, no missing any mounting bolts and no debris between the grill and the radiator después nos vamos enfrente al camión y le decimos examiner, this is the bumper, the bumper is not been broken or damaged, it's secure, no missing any mounting bolts all the mounting bolts are secure, and the tractor is not leaning to any side, that means I don't have any problem with the suspension or with the tire, right? and después de eso tenemos que abrirle el motor, abrir el hook, siempre el hook se tiene que abrir de la forma apropiada, no se abre por los lados, esto es un error que puede costar el examen, siempre lo abrimos por el lado después que el hook sale laqueado, aquí ponemos un pie y aquí ponemos las manos, dejándolo caer suave al paso sin ningún problema entonces de la forma en que yo me gusta hacerlo se llama sistema por sistema yo hablo de esto porque esto tiene que ver con el alternador, yo hablo de esto porque tiene que ver con el compresor de aire entonces comienzo my harness is not been broken or damaged, no missing any mounting bolts, it's secure to the firework all the wire is secure, no cut off freight, no burn, no smelly burn, right? my full color hoses is secure, no abrasion, no bolts you saw cut, and no audible leak the air valve is secure, no been broken a crack, no missing any mounting bolts, it's secure to the firework y después me voy directo al motor, le digo, examine my engine, it's right there, secure, not been broken or damaged, no visible leak, or audible leak and then it's secure mounted to the frame después nos vamos y le decimos la forma que tenemos que chequear el aceite, el aceite, la misma forma que nosotros lo hacemos, solo decirle como se hace y le decimos, this is my engine deep steep, it's secure, no been broken or cracked, right? and no visible leak, the way I check my engine oil level is with the engine off, I take it out, I clean it, put it back and then I take it out again to check the level has to be in proper level, with the engine off, right? porque le decimos eso, nos vamos directo, examine, now I'm going to start with my steering system and this is the reservoir, the reservoir has not been broken or damaged and also the cup is tight, it's in proper level, no missing any mounting bolts, no visible leak examine, now I'm going to find this hole to the back, take me to the steering pump steering pump is gear driven, secure, no been broken or damaged, no visible leak following my second hole, take me to the gear bus, the gear bus not been broken or cracked secure mounting, no missing any mounting bolts, right? all the mounting bolts secure, secure to the frame now examine, I got my steering shaft, steering shaft, steering column, secure, no more than 10 degrees of plate secure with the U-joint, one in the bottom, one in the top, and fully greased examine, now this is my piment arm, my drag link, upper control, lower control, entire rope piment arm, drag link, upper control, lower control, entire rope then I've been broken across, secure with the casting note, encoded pin, right? the cutter pin is in lock position, this is my steering system now I'm going to check my suspension system my suspension system has my lift spring my spring mount, one in the front, one in the back secure mounting, not been broken or damaged and not missing any mounting bolts the lift spring is secure, no missing, no scissoring U-bolt, secure, not been broken or damaged, secure with the saddle so, chop absorber, my chop absorber secure top and bottom 100% rubber bushing, no missing any mounting bolts, no visible leak and this is my suspension system, now I'm checking my brace system I'm going to start with my air compressor in the back of my engine the air compressor has not been broken or damaged, secure mounting, it's gear driven and no audible leak, right? then I got to come straight to the air pressure hose or brake hose secure, not abrasion, no bulges or cut, no audible leak, right? and then I come to the brake chamber, brake chamber has not been broken or crap, no audible leak push bro slack adjuster, push bro slack adjuster, secure, no more than one inch of plate not been broken or crap inside, brake drum the brake drum is not been broken or crap, secure and the brake tube is not cut off freight, no less than one quarter of an inch the rings inside, inside, not been broken or damaged, no illegal work, right? the tire work inside, no cut, no bubbles, no audible leak tire trip, cannot be less than 432, cannot be recovered or renewed, it has to be brand new, right? outside, my tire is not cut, no bubbles, and seal it with the rings, no audible leak the ring is safe, not been broken or damaged, secure, all the lock, no pressing no rush, indicate looseness axle seal or hub seal, not been broken or damaged, no visible leak, no missing any mounting bolt and it's on proper level and this is my brake system now, after that, I gotta continue with my electrical system and for that, I have right here, my alternator, right here one of the major components the alternator, not been broken or damaged it's secure, also belt driven alternator, not missing any mounting bolt and no burn, no smelly burn the belt is secure, not cut off freight it's not less or more than three quarters of an inch so examine it now I gotta check my other side because I have more items on the other side and continue with my water system or coolant system for the first shot in the Buenos Aires the cooler system no vamos a hablar ahora vamos a hablar now vamos a hablar a what se llama de la agua ya hablar de los frenos de las suspensiones eh hablamos de los mayor components y aquí nada mal nos falta uno que lagencia se llaman waterpump pero como el Waterpump trabaja con el agua y la agua tiene su tanca tenemos que hablar del tanque del agua tenemos que hablar delreshador tenemos que hablar delhradiador por qué parte de ella igual como hablamos allá del compresor de aire porque parte de los frenos también hablamos de los frenos con la goma porque eso es parte de los frenos cuando hablamos de las suspensiones hablamos también de chop absorber porque parte de sus pensiones entonces como estamos hablando del agua del camión de cooler system ahora vamos a hablar de radiado de radiado is not been broken a crack no missing any mountain ball no visible leak secure mountain to the frame then the restable for the radiator it's improper level the cap is tight no missing any mountain ball right no visible leak inside of my engine I have my water pump the water pump is belt driven not been broken damage no visible leak no visible leak because no vemos leak no audible leak because no lo estamos escuchando entonces si ya nosotros hablamos de los cinco componentes tenemos cinco componentes water pump alternator air compressor y tenemos el steering pump y por último gearbox se puede mencionar como uno de los cinco componentes ya tenemos ya los mayores puntos para pasar una impresión del motor ahora yo le voy a decir examiner a to share this this side my suspension system with my brake system the same way that I check my other side with that I conclude my under the hook pero también si podemos hacer un poco más nos va a dar punto para ganar nos da punto para ganar el examen como el turbo system the turbo is not been broken or damage secure mounting no missing any mountain ball right and all the 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 hoses and pipe for the tool was not been broken or crack the rubber bushing not caught afraid no bishop no audible leak right y eso es una inversión a señores estamos redes ok mi gente son por la parte b de la inspección del camión en el examen verdad te pueden decir que te tocará form a form b o form c o te puede decir donde dejó o desayos desde y entonces para la parte b comenzamos siempre por el espejo y le decimos que el espejo no está roto que no tiene daño y que todos los tornillos están presentes ok my mirror brackets secure not been broken or cracked no missing any mounting bolt the mirror is not cracked no no damage and no a legal sticker my window no crowd of damage secure no illegal sticker my door handle secure not been broken or damaged secure no missing any mounting bolts no missing any mounting bolt no missing any mounting bolt no missing any mounting bolt no lo que le estamos diciendo lo vamos tocando para que él sepa de que estamos hablando ok entonces nos vamos no step 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 second step secure not been broken or crack and i have no debris and my step and this take a home my way podemos hacerlo así con el diesel time secure not been broken or crack no missing any mounting bolt secure to the frame of the tractor the cap is present and tight no visible leak no visible leak right después nos vamos aquí y le decimos my battery battery bolt secure not been broken or damage all the mounting bolt present and all the wires secure not caught a frame no burn no smell burn right después nos le decimos aquí nos vamos a los tanques de aire air time secure not been broken or crack no no audible leak no audible leak all the hose is secure no abrasion no bow use a cup and no audible leak después directo no vamos a frame the tractor frame secure not been broken or damage no missing any mounting bolt all the cross members secure and the cat wall is secure not been broken or crack dry chop dry chop la barra aquí dry chop has not been broken or damage secure in front and back with the u-joint in fully grease with the u-joint fully grease with the u-joint fully grease entonces como hicimos suspensión en el frente hicimos freno en el frente tenemos todo lo mismo todo suspensión y freno es lo mismo en el frente lo mismo atrás hay alguna variación variación en las suspensiones porque aquí tenemos bolsa de aire esa es la única diferencia entonces le decimos now checking my suspension system for my suspension system for my suspension system i have my spring mount one in the front one in the back they not been broken or damaged right my little spring have one of them not been broken a craft secure not been broken a crab insecure no season or missing chop absorber secure in the top secure in the bottom no visible leak no missing any mounting bolts mounting bolt lock and no leak and no leak right airbag airbag secure not been no cold no frame no bubbles no audible leak right and then no vamos para los u-boats u-boats not been broken or crack no missing and secure después ya estamos ahí my suspension system ahora nos vamos directo a lo que se llama break system y para el break system tenemos los break chamber lo mismo que tenemos alante lo tenemos atrás break chamber secure not been broken or crack no audible leak push braw slack adjuster secure no more than one inch of plate right all my hoses break hose for the air pressure for the air pressure hose no abrasion no bulges or cut and no out of a leak right then no vamos para para brake drone brake drone is secure not been broken or crack right and no blooming right there brake tools is secure not cut no fray no leads the one quarter of an inch inside rings not been broken or broken or crack no illegal world right and inside tires not cut no bubbles no out of a leak tire trick cannot be less than 232 in the back 432 in the front 232 in the back secure secure not cut no bubbles in between i got two rings between no debris right right outside the tires not cut no bubbles and sealed it perfectly with the rings right right no out of a leak in todo lo que contiene aire tenemos que decir que no contiene que no tiene leakio de no se escucha leakio en lo que tiene fluido como aceite fluido como diesel agua no visible leak porque lo podemos ver el que entonces de rin es también bloqueo crano y digo word oh my lord no present secure no rush que no tienen mojo tipo de mojo que quiere decir que se salió la cola la tuerca asocio secure and present not been broken or crack no visible leak right después nos vamos directo a lo que se llama mofla mofla practice secure not been broken or damage and the mofla is not touching the tiles not touching the floor nos vamos directo a las luces del camión atrás material secure proper color not been broken or damage no burn no smell the burn in the that is that is sitting in the line forward flashing too right i mean i got more items to shake on the other side ahora tenemos que irnos para el otro lado del camión y tengo que irme para el otro lado del camión que no vaya a hacer nada en el otro del camión prácticamente porque no tengo que volver a chequear el tanque ni la ni la ni la ni la escalera solo tengo el subsistence creo y mofla subsistence que una ven bro que nos da a mí no no me sigue limón timbo right otherwise secure no a coro frey entonces quiere decir que ya tenemos lo lo hay team lo que tenemos que hablar de ello en la impresión y ya no faltaba el mofla solo que vamos a decir exámenes o we check in the side the same way that i check in my other side entonces eso uno tiene que tenerlo en cuenta que en el break existe que tú tienes bajan de aso yo act y a tree item bajan de aso tenemos hablando de la goma estamos hablando de la suspensión estamos hablando de los frenos la tree item bajan de aso de tain ser lugar de el break existe en su presión existe que cuando termina de modesto quiere decir que nuestra impresión está completa otra cosa es que cada vez que hacemos la parte a del vehículo cuando terminamos nos vamos a copiar existe si hacemos la parte b del vehículo terminamos con la parte b nos vamos para copiar existe entonces si nos toca la parte c que es el trailer nos vamos al copiar existe después de copiar existe nos tenemos que ir a un cabin space gracias por ver nuestro vídeo y somos la mejor escuela y ambos y en trocquín